Para Uruguay es el cuarto año consecutivo en el grupo 1 de América, ya que no ha conseguido acceder al grupo mundial. En el último intento el año pasado, en Montevideo, fue aplastado 5-0 por Brasil. Martín Cuevas, Marcel Felber y Ariel Béjar están confirmados para el cruce con Perú. Pero el número 1 uruguayo, Pablo Cuevas, está en duda. En el caso de que Pablo no pueda jugar, creo que le vendría muy bien al equipo ganar un encuentro sin poder contar con él los tres días. Yo así se los transmito y creo que es bueno asumir ese compromiso y esa responsabilidad. Cuevas está lesionado desde mayo de 2011, cuando abandonó en primera ronda de Roland Garros. En agosto fue operado de su lesión a la rodilla y empezó a entrenar en diciembre. Me encantaría obviamente jugar, pero mucho más me gustaría que se pueda ganar este encuentro, por lo importante que es. Y poder estar 10 puntos para jugar con Chile. Sabemos los riesgos que hay en jugar después de 8 meses parados, jugar un partido sin Cossets. Entonces lo que vamos a hacer es esperar hasta último momento, como intentamos hacer con Brasil, para ver qué podemos contar.